Me puse a investigar y tengo noticias que compartir con nuestros televidentes a esta hora. Atención, el Club Deportivo El Nacional decidieron sus jugadores hacer una huelga de piernas caídas. Hoy no entrenó El Nacional y mañana tampoco va a entrenar y pasado mañana tampoco hasta que no se les solucione el problema económico a los jugadores. Hace algunos días habíamos dicho que se les había pagado algo, se entusiasmaron los jugadores, pero en algunos casos no se cumplió, se cumplió muy poco. Tan es así el problema que hoy han decidido parar y no entrenaron en una instancia definitiva, complicada, y sin embargo no entrenaron y mañana si no se les paga tampoco van a entrenar. Pregunta. ¿Y la Liga Pro y el Fair Play financiero? ¿Y los jugadores no se sienten respaldados ni por la gremiación de futbolistas ni por la Liga Pro con ese famoso Fair Play financiero? Porque se supone que deberían estar al día para poder jugar y si no el equipo no podría jugar. ¿Dónde está la inmiscución y hasta dónde está la responsabilidad en este tema de la Liga Pro? Porque los jugadores al verse desprotegidos, empezando por su dirigencia, siguiendo por la asociación de futbolistas y por la Liga Pro, tienen que tomar sus propias decisiones de parar. ¡Fuerza! Gracias por ver el video.